Hola amigos, ¿qué tal? Para los que no me conocéis soy Sveta. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una de estas recetas que suelen sacar de laburo a uno cuando no tiene mucho tiempo o no tiene muchas ganas para cocinar o que no tiene mucha idea para cocinar pero si le apetece comer algo rico. Y es porque se trata de una especie de empanada que se hace con tortillas. Eso es, con tortillas de trigo, las típicas que se venden en todos los supermercados. Yo hice esta empanada con carne pero admite todo tipo de rellenos. Podéis hacerlo con jamón y queso, con atún, con huevo, vamos, podéis poner el relleno que más os apetece. Antes de empezar con el vídeo me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal suscríbanse por favor, sobre todo si os interesan recetas diferentes, trabajadas y sobre todo ricas. Vamos a necesitar la carne picada de ternera o de pollo o de cerdo. Las cantidades de los ingredientes os dejaré por escrito al final del vídeo y también debajo del vídeo en la descripción. Picamos finamente una cebolla. Picamos el pimiento rojo y el verde. Picamos un diente de ajo. Añadimos a la sartén el aceite, echamos la cebolla y el ajo. A fuego medio pochamos la cebolla unos 5 minutos o hasta que se vuelva transparente. Añadimos los pimientos, añadimos una pizca de sal y pochamos también otros 5 minutos. Añadimos 2 o 3 cucharadas de tomate frito y sufreímos 1 minuto. Y añadimos carne picada. Cocinamos hasta que la carne quede hecha. Sabrás que está hecha cuando veas que haya cambiado de color. Añadimos un poco de pimienta negra. Y si hace falta rectificamos de sal. En un bol mezclamos leche, un huevo y yogur natural sin sabor y sin azúcar. Mojamos las tortillas en la mezcla y vamos forrando el molde. Y en el centro ponemos otra tortilla. Ponemos el relleno dentro, ponemos la tortilla restante encima y cerramos. Ponemos unos trocitos de mantequilla. Y ponemos unos trocitos de mantequilla. Metemos al horno y horneamos a 200ºC con calor solo de abajo durante 30 minutos o hasta que quede como a ti te gusta. Una vez se haya dorado lo sacamos del horno. Fijaros que jugosa que está. Eso está, amigos, muy bueno. Tanto la masa como el relleno están exquisitos. Si la hacéis para una cena en familia o con amigos vais a quedar de lujo. Cuéntame en los comentarios qué tal os pareció la receta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.